¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ángeles. Oigan, les traigo uno de los vídeos más pedidos. Yo sé que no es etapa de estarles mostrando este vídeo porque hay un chingo de calor por todos lados, pero pero este top ya lo tenía ahí atorado, entonces lo quería sacar. De una vez les comento, si ustedes no son fan de lo gourmand, no vean este vídeo. Pero si les encanta el gourmand, quédense hasta el final porque son ocho o nueve opciones, no recuerdo bien. Para no hacerlas tan largas, vamos a empezar con el número uno y para mí uno de los más así súper chonkis gourmand, gourmand que tengo. Les presento Chocolate Greedy de Montal. Ustedes saben que Montal tiende a traer un montón de perfumes gourmand muy realistas, aunque con un toque sintético, porque Montal y Mancera son hijos de la misma mamá, como quien dice. O sea, son como hermanitos, pero cada quien trae sus diferentes aromas, aunque yo creo que entre ellos muchísimos se parecen. Aquí tenemos un olor de mucho chocolate, cacao, vainilla, un toque como de almizcle. También tiene café y tonka. Ok, en la salida puedes notar una ligera naranja amarga, una muy ligera naranja amarga. Y de ahí vienen los chocolates súper chonky. Esa salida de naranja amarga dura alrededor de cuatro o cinco segundos y de ahí el chocolate puro y duro. Es muy gourmand. De hecho, sientes como que te pones una Oreo en el cuerpo. Así es, señora. Así, señores. Parece que te envuelves en Oreo en todo el cuerpo. Entonces, Chocolate Greedy de Montal. Es eso. Chocolate. Chocolate puro y duro. Se siente un poco lactónico, avainillado, tonka. El café yo no lo siento. Simplemente para mí es como un chocolate, como cuando lo metes en la típica o el típico comercial de Oreo, cuando agarras una Oreo y lo metes, lo sumerges en chocolate y te lo tragas. Así sientes el olor tan realista del chocolate en este perfume. Precios. Yo creo que me costó $1,400 más envío. Montal y Mancera ya tienen unos precios mayormente de diseñador. Ya no cuestan los $2,000 y fracción que costaban antes. No sé qué pasó, pero te dieron un bajón cañón a los precios. En esta situación, yo creo que Montal y Mancera ya valen la pena porque ya bajaron los precios que antes tenían. Y debo admitir que yo lo había conocido antes en una versión, ¿cómo es que se llama? De Sents. Vi, me mandaron el de Sents de chocolate y dije, bueno, a ver qué onda. Me enamoré. Me enamoré. Pero yo no sé que tenemos las adictas a los perfumes que aunque tengamos un dupe idéntico 100% a la fragancia, siempre andamos emperradas en comprar el original. El original, el original, el original. En este caso, no fui la excepción. Me compré el original y de verdad que es muy bonito. Pero si tú tienes la inspiración de Sents, neta, te recomiendo que no compres el Montal. Es idéntico el de Sents. No le pierdes nada y tiene muy buena duración. Pero en este caso les presento este porque pues son perfumes, perfumitos. Se los recomiendo si son amantes del chocolate puro y duro, dulce, extremadamente dulce, con leche. Es una fragancia muy bonita que lo hueles y te recuerda a Nesquid, te recuerda a tu infancia. Lo puedes hacer lagering con otras fragancias que oye que muy esto, chocolate. Oye que muy hielo, chocolate. Muy floral, chocolate. Muy hielo, chocolate. No pasa nada. Si son fan de oler a comidita como yo. Chocolate greedy de Montal. Ay, grabamos esto para acá. Y vamos por el siguiente que seguimos por la ronda de chocolate. Y es Crystal Love for Hair de Atar Coalition. Miren la botella tan bonita que es. Miren esa botella tan pero tan bonita. Aquí la diferencia del chocolate es que en la salida tenemos frutos secos, que es muy notable. Frutos secos como tipo nueces, almendras, tostadas. Tiene mucho chocolate. Tienen también rosa, almizcle. Aquí tenemos más cuerpo que en el otro perfume. Este es un chocolate tostado con frutos. O sea, los frutos tostados con chocolate. También tiene tonka. Tiene vainilla. Tiene algo lactónico que lo hace muy cremoso la fragancia. No pierde tampoco lo gourmand, pero tiene un punto floral por la rosa. Tiene bastante nuez. Tiene bastante... ¿Cómo les puedo decir? Este como si fuera una leche, una leche con chocolate. Es muy bonito. Tiene un poquito más de cambios. Suele ser lineal una vez que seca, pero tiene bastantes cambios comparado con el anterior. Este chocolate le puedes notar el punto tostado de la nuez, de las almendras. Le puedes sentir el punto de rosa, tonka, vainilla, leche. Aquí es un poquito más de cambios que en el otro. Pero de verdad es tan bonito. Tan pero tan bonito. Los frutos hacen que esta fragancia de verdad que sea muy bonita. Le hace sentir un poquito más profunda la fragancia. No es tan aniñado o juvenil como el anterior. Esto tiene un poquito más de cuerpo. Sí lo veo como para ocasiones de noche. Un poquito más elegantes. Algo así. Este sí lo veo así. El otro lo veo genérico. O sea, chocolate. Si quieres oligar chocolate todo el día, pues te pones ese. Pero este es precioso. Sientes esa diferencia entre un chocolate puro y duro y un chocolate de Atar Collection. Duración bestial. Unas diez horas. Proyección media alta. Si te abusas de las atomizaciones, vas a abundar. O sea, vas a llenar un cuarto con este aroma. No es muy agradable cuando abusas de las atomizaciones porque de verdad llega a tosigar. Entonces, proyección alta es muy halagado. Es muy gustado porque les digo, no es solamente chocolate. Tiene un punto chocolate que se hacen notar, pero también tiene otros acordes. Esta es mi segunda opción que es preciosa. Y la botella ni se diga. Y la caja ni se diga. Es muy bonita. Vamos por la que sigue. Esta fragancia no la tengo en físico. Esperemos que algún día se nos haga en físico. Y es este de Lavandes Rianon de Lancome. Yo tengo estos Dicam de 10 mililitros. Ahí pueden ver. Este es el color de líquido. No le quiero quitar el este porque sí o no me protege cuando no lo voy a utilizar. Ya lo envuelvo. Aquí tenemos un aroma extraño para algunas personas. Esta línea privada de Lancome es algo elevado de precio. Y no solamente esta línea. De esa línea, este perfume es uno de los más caros. ¿Por qué? Porque es difícil de conseguir. Yo lo he visto hasta en 6 mil y fracción de pesos. Y así de... Ok. Entonces, esta fragancia cuenta con lavanda, leche, vainilla, azúcar. Se me hace tan gourmand porque literal sientes cómo huele a leche cocida. A leche que se está calentando. Y le pones azúcar. Y le pones vainilla. Y le pones la lavanda. Tiene una estela media a baja una duración de 4, 5 horas. Sí, van a decir, wey, tiene una estela media a baja toda pedorra. Este, tiene una estela media a baja me desaparezco. Y cuesta muchísimo dinero. Pero es que aquí lo que le gana es esa sensación de calidez. Es un perfume con una sensación personal. No vas a andar enamorando. No vas a andar así luciendo. No. Esta fragancia es muy personal. Tú te la pones y es como para ti. Nadie más te la va a sentir. A menos que se acerque mucho o también le hagas notar que llevas esa fragancia. Pero nadie te va a halagar. A mí nadie me ha halagado esta fragancia. Pero es para ti. Si te gusta esa sensación de leche que se está calentando y le pones el montón de cosas para ponerla más dulce, la leche, te va a gustar. Pero no pretendas que huelas así, wow, que llenes un cuarto, te puedes chutar 10 atomizaciones y no vas a tener una estela súper amplia. No. Vas a ser moderada, pero va a bajar luego, luego. Les comento, es una fragancia personal. Es una fragancia que es disfrute personal. Solamente tú un día que haya algo de frito, te lo pones. Disfrute personal. Te empiezas a oler. Qué rico. Te haces un café, etcétera. Pero de verdad es muy gourmand. ¿Cae en oler a comidita? Sí. Sí cae en oler a comidita porque la leche es algo que nos tragamos, la vainilla, el azúcar, la lavanda, ¿no? Pero sí tiene ese toque de lavanda muy rico. Al tener lavanda no huele, no huele a varonil, masculino, ni nada por decirlo. Sí siento que es unisex, pero tranquilamente cualquier hombre, cualquier mujer le va a gustar. Les comento, también en Fragrantica, dicen que se parece a Mon Guerlain. Yo no siento que se parezca en lo absoluto a Mon Guerlain en nada. Cuando les digo que no se parece a Mon Guerlain, yo tengo Mon Guerlain y no se parece en nada a Mon Guerlain. Entonces, esa es mi opción de los más gourmand que tengo en mi colección. Vamos por la otra y la que tenemos, ¿dónde estás? Aquí. Esta que es Pride Show de Bring Me. Miren esta botella. Cómo me gustan esas botellas de Bring Me. Bueno, aquí tenemos una fragancia económica de celebridad. Tiene clementina, tiene también crema batida, café, dulce de leche. Tiene jazmín, café, maderas. Creo que hasta tiene un punto de almizcle. Tiene también ámbar. Es una fragancia que desde que sales un tufazo a café con crema batida, clementina, dulce, dulce, dulce. Muy destacable por la nota de crema batida y de café. Dulce de leche también destaca bastante. Dura todo el perro día. A pesar de ser una fragancia muy económica, tiene una excelente duración en mí. Puede ser que en otras pieles dure menos o puede ser que en otras dure más. Entonces, esta fragancia yo la recomiendo si eres fan de estas notas dulces. También tiene un toque lactónico de crema, pues es dulce de leche, crema batida. Todo ese conjunto aquí, por más que tenga la nota de jazmín, de flor de azar, no siento que huela nada a flores. Al contrario, siento que huele bastante a dulce. En el secado puedes notar un poco de ámbar, un fondito, poquito de maderas, pero no más. No más. No, no. O sea, yo aquí siento algo dulce, 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 empalagoso. Muy empalagoso. No ocupas más de 6, 7 atomizaciones. De verdad, no ocupas porque tiene una estela media, alta, moderado las atomizaciones. Es halag... Qué bárbaro esa moto. Es halagado, sí es muy halagado porque huele dulce. La mayoría de mis perfumes que me han halagado siempre son dulces. Muy, muy dulces. Tienen esa particularidad de esas dulces. Mis perfumes más halagados. Entonces, este te recomiendo. Si te encanta lo gourmand, mira, compra este. Es muy económico. Si no te convence comprarlo en botella de 100, cómpratela de 30. Es preciosa. Aparte de eso, qué les digo. Económica, buena duración, buena proyección, buena proyección, buen cambio de notas. Gourmand, además, no poder. Sí tiene un punto sintético, pero nada más es eso. Un punto. No tiene todo el perfume sintético. Por eso lo recomiendo y por eso lo saco en este top. Vamos por la siguiente. El siguiente que saco ya no es apto para todos los gustos. No es apto para todos los gustos. No es para todas las personas porque, pues sí, ¿verdad? Y estamos hablando de Kenzo. Jungle Elephant de Kenzo. Es una fragancia totalmente especiada. Es oriental especiada, pero yo siento que es gourmand porque huele a comida. O sea, hueles a mucha canela, clavos de olor, arroz, dulce. Yo siento que esto huele a dulce de leche. Oye, que huele muy especial, no dulce de leche. Me vale. Yo siento que huele a dulce de leche. Tiene bastante comino, clavos de olor, mandarina en la salida que desaparece. Comino, clavos de olor, canela, bastante canela, el toque de arroz. Yo creo que el toque de arroz lo da entre muchas especias. Especies, especias. Tiene ilanilán, cardamomo, heliotropo, un poquito de ámbar, vainilla, mucha vainilla, mucha vainilla y también tonel de toques de patchouli. Es una fragancia que yo recomiendo si eres de comprar perfumes a ciegas, pero que te encante el extremo y que te apeste la vida gastar dinero. Porque si tú no eres una persona que tienes la economía o no quieres gastar en algo así de drástico, no lo hagas porque muchas se han arrepentido al final y dicen que no les gustó o viven en un lugar muy caluroso como yo, como es mi caso, y no lo disfrutan tanto como deberían esta fragancia. Aquí tenemos un montón de cosas, de puntos especiados, muy cálidos y siento que en el tocado a mí me da, en mi piel me da un olor arroz con leche. Para mí eso es gourmand. Para mí eso siento que huelo arroz con leche y que ando moliendo arroz con leche para todos chingados lados. Me fascina Kenzo, me fascina esta fragancia de aquí. No es para todas, pero sí te invito a que la pruebes antes comprando Dickens para probarlo antes. Pruébenlo con Dickens. Ya luego se lanzan con la botella si les gustó y si no, pues mejor. Entonces es mi recomendación. Este la proyección y duración increíble. Es una fragancia que en mi piel me la han halagado bastante porque hueles arroz con leche y todo el mundo dice que rico hueles, hueles arroz con leche. Preciosa, preciosa. Solamente te recomiendo tres atomizaciones porque de verdad es una bomba mundial esta fragancia. Muy, muy, muy grande. Una estela inmensa. No te lo recomiendo a ciegas jamás en la vida. Pero bueno, esto para mí es gourmand y vamos con el que sigue. El que sigue lo tenemos acá. Yo no sé en cuántos videos lo he sacado, pero siempre lo voy a seguir sacando cuando sean perfumes gourmand. Y estamos hablando de Olympia Legend de Paco Rabanne. Aquí tenemos sal, tenemos chavacano, tenemos ciruela, tenemos arena, tenemos vainilla, jengibre, ámbar, tonka. Saben que esta fragancia es un amor o odio para muchas porque obviamente las primeras impresiones para mí no fueron nada bonitas, pero como que chingados compré. Sí, la salida es muy extraña por esta nota de chavacano con ciruela y luego cuando seca hueles como a un postre de ciruela con jengibre o galletitas de jengibre. También tiene como si el toque de ciruela o una mermelada de ciruela con chavacano y le pusieras galletitas de jengibre, le pusieras ralladuras de coco y ya. Muchas chicas creen que esto es para verano y está bien. Les gusta para verano porque lo sienten un poquito por el coco, pero yo, yo lo usaría en tiempos de frío. Navidad de preferencia porque siento que huele a Navidad, siento que huele a mucho dulce, a postre, y que hueles en Navidad, tragadera, tragadera. Eso hueles en Navidad y esto es muy bonito. No para todos los olfatos porque de verdad hueles a comidita y hay mucha gente que no le gusta oler a comidita. Entonces, te recomiendo esto y pocas atomizaciones porque su estela, proyección y duración es muy amplia en mi piel. Yo no abuso de ella porque de verdad con cuatro atomizaciones yo ando desmayando en la calle con esto. Yo ando desmayando a todo mundo. Y de hecho, cuentan las malas lenguas porque yo he visto los nuevos perfumes de Olympia Legend que ya no tiene la parte aquí de Legend. Como que el mío es de las primeras fórmulas y yo digo, perfecto, mejor. Entonces, te recomiendo que lo pruebes antes de, creo que todavía tiene departamental, para que no te arriesgues, para que no te tires un balazo en el pie de decir, la regué comprando ese perfume a ciegas. No lo hagas, vete siempre a tienda departamental, pruébalo y ver si te gusta. No en el momento lo compres, espera que lo pruebes en tu piel, disfrútala o disgústate o qué sé yo, pero dale la oportunidad a este gourmand tan bonito. Vamos por el que sigue y el que sigue, uh, Coffee Addict de Theodoros, ah sí, Theodoros Calotinis. Miren, qué bonita botella minimalista, sencillita, ahí ven, sencillita. Qué bonito se ve un perfume cuando no se le nota el atomizador. Se me hace tan bonito. Aquí tenemos una fragancia con notas, la nota protagonista lo dice, café. Ok, nunca en mi vida había olido una fragancia que oliera a Bill Café. Es de las mejores fragancias, no digo de las mejores, es la mejor fragancia con la nota de café. Si te encanta el café, esto te va a volar la cabeza. Tiene café, tiene caramelo, tiene vainilla y creo, no sé si estoy bien o estoy mal, cuenta con leche porque siento un poquito más como, sí, como café con leche, caramelo y vainilla. Esto es muy bonito, es el perfume perfecto si te encanta oler a café. Aquí tenemos algo tan lineal, muy lineal, solo me das de cuenta que se te cayó en la ropa café con leche y vas a oler a eso. Tiene un café un poco y un tanto profundo, pero no más. O sea, no es la gran cosa, tampoco crean que, uff, que va a dar un cuerpo y que va a cambiar y que no sé qué. No, es un perfume lineal. Hueles a café puro y duro. Haz de cuenta que entraste a una cafetería, a una cafetería de lujo, una cafetería súper mega cara. Esto huele, este perfume de aquí, no sé si es económico, no sé si es caro, es una línea nicho, pero pues unos tornan que es elevado de precio, otros dicen que es muy económico. A mí me costó un precio normalón, digamos así, $1,400 pesos, pero es de 50 mililitros mi botella. Sí, 50. Les comento, esto es fenomenal. Se me hace el perfume perfecto para oler a café todo el perro día. Ahí no más. La estela es media, pero tampoco abuses de las atomizaciones porque literal van a sentir que te bañaste en café o que se te derramó café en la ropa y que hueles a eso. Entonces yo siento que es un perfume un poquito más personal, como para estar en tu casa y te pones dos atomizaciones y hueles a café súper mega rico, porque si abusas, literal, van a pensar que se te derramó café en la ropa y a eso andas oliendo por todo el perro lugar. Entonces, esta es mi recomendación siguiente, un hermoso perfume de olor a café. El segundo, el segundo, pues el siguiente que tengo, ya esto es más duro y duro y duro y duro y duro y duro. Esto. Esta fragancia es The House of Oud o algo así se pronuncia. Les voy a dejar el nombre en pantalla. Esto huele. Este es un perfume de olor a caramelo, con palomitas de maíz, con flor de azar, crema batida, vainilla. De los perfumes más gourmand que tengo, este es de los más, más gourmand. Es un perfume nicho que es precioso. Siento que tiene un punto, un punto de chocolate. Un punto de chocolate que lo hace como misterioso. No es, bueno, sí es algo fuera de lo normal, porque tengo perfumes con olor a palomita de maíz, pero no huelen a esto. Esto huele como mucho caramelo, palomitas de maíz, vainilla, crema batida, crema batida, creo que hasta Ben Dewey tiene, almizcle. Esto tiene mucho cuerpo. Sí, es demasiado gourmand, pero no huele a masita en la piel. En mi piel no huele a masita como, por ejemplo, Pure XS de Paco Rabanne. Esto de aquí me fascina. Yo no sé por qué no está aquí Pure XS de Paco Rabanne, pero bueno. Esto es deliciosos. De verdad, es un aroma súper, mega rico. Hueles andando palomitas de maíz con punto de chocolate, crema batida. Precioso, preciosa esta fragancia. Es perfecta, tiene una estela media, muy buena, una duración de 9 horas. Está bien, está bien la duración, no pasa nada. Me encanta y la botella es divina. Y ustedes miran esa caja que tiene, la caja es divina. Es un perfume que sí es halagado. O sea, les comento, es que los perfumes muy dulces siempre suelen halagar a la gente porque es llamativo un perfume gourmand en la piel. Pero en este caso sí está soliendo a comidita en la calle. Y a mí esto me encanta, me fascina esta fragancia de aquí. Es de mis amorcitos estos huevitos de acá. Espero en algún momento conseguir otros, tener otros. A ver qué onda. Primero, independizarse, ser una persona independiente. Y luego vemos lo demás. La última opción y no menos importante, el más famoso y más antiguo, y el que inició con todo esto de oler a comidita, yo siento que es esta aquí, que es Fantasy The Brain. Ojo, esta botella es la no reformulada. Es una botella que tiene bastantes años en el... Pues ahí me lo consiguió un proveedor que tenía su proveedor y tenía perfumes muy estancados, o sea, que nunca se movieron, que ya no se les vendió y bla, bla, bla. Me lo ofreció y yo dije, mándame el badge. O sea, que me mandaron una foto de la parte de abajo. Y esto es de los que todavía tenían como perforado o, no sé, como muy marcado el badge. Así como lo que tengo en mi Fantasy Midnight. Eso sí, de verdad, yo dije, es un no reformulado. Me fui a la página donde pones tu código y resulta que ya tiene más de 10 años porque es un código ya reutilizado. Entonces dije, Dios de mi vida. Pero, ¿dónde descubrí que era el no reformulado? En el aroma. Cuando sacas el Fantasy anterior, tiendes a oler algo sintético, dulce, dulce, dulce. El kiwi es rebajado, el lychee muy fuerte. También el quequito, que es un pedazo de pastel, no sé, como un cupcake. Tiene también orquídea, tiene vainilla, tiene... ¿Cuál es la otra nota que me encantaba? Que tenía chocolate blanco. Es muy bonito. Ojo aquí. Este es mi perfume no reformulado. El reformulado para mí ya no es lo mismo. Ya no me meto en eso. Entonces dije, este se los recomiendo bastante. El no reformulado hueles a quequito, hueles a pastel untado en la piel. Hueles a chocolate blanco, a mucho lychee. Y en el secado puedes tornarte un poquito amaderado, pero sin dejarlo gourmand y oler a pastelito, que es lo que más me encanta. Tiene algo sintético, pero creeme. Vale la pena que consigas el no reformulado. Donde sea que estés, si estás en México, ve a Glam Perfumes. Ahí lo puedes conseguir. Habían pocas piezas, por cierto, pero esto es precioso. De hecho, también le regalé uno a Mónica para que lo conociera el no reformulado. O creo que ya lo conocía, pero no lo tenía. Bueno, X. Eso te lo recomiendo. Buena estela, duración bestial. Duración 10 horas. Estela muy buena, proyección muy buena. Alagada, más no poder. Porque obviamente es un fantasy y hueles a quequito, a dulcito, a chocolatito. Te lo recomiendo un montón. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Ya sabes que si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, vayas a Glam Perfumes, que va a ser el link en la cajita de descripción, para que vayas a unirte si eres de la República Mexicana. También te dejo mi Instagram para que vayas a seguirme, que por ahí andamos. Nos vemos en la próxima. Cuéntenmucho, un beso grande. Bye.